Otra que se viene a guillar ni que a mi Que no bebe que no hace na' ni que a mi Todos los guapos se morirán aquí No yo no lo mío es bellaquiar Otra que se viene a guillar ni que a mi Que no bebe que no hace na' ni que a mi Todos los guapos se morirán aquí No yo no lo mío es bellaquiar Hey conocido muchas chicas mutungas Se guilla de que no bebe que no hace nada Sobre en tu blog se me acerca y la monta Ni que a mi De recorrido una longa Que me hace la difícil y que estreme en la palga Me nebulé a mi cuando saco champaña Esta es otra gata que viene con su maña No me engañas que viene acompañada Hey Cuando llegan a la disco para llevársela Ven vas de esa gata Otra viene con problemas va a profiar Mediente a las balas en vez de guayar Ellas no quieren nebulé o lo que ellas quieren es bellaquear Vamos alce Me tienes bien caliente tú te guías y no quieres hacer na' Vamos alce Vamos al fuego con agua que si lo te apaga Si ella pide guaya me olvido de la batalla Otra que se viene a guillar Ni que a mi Que no bebe que no hace nada Ni que a mi Todos los guapos se morirán Aquí No yo no lo mío es bellaquear Lady Otra que se viene a guillar Ni que a mi Que no bebe que no hace nada Ni que a mi Todos los guapos se morirán Aquí No yo no lo mío es bellaquear Lady Nuel, lady, explique a mí